Vamos a armar los pasos para generar una tabla en un documento nuevo. Desde la opción Insertar, de la cinta de opciones, vamos a la opción Tabla, desplegamos la opción Principal, arrastramos con el puntero del mouse sobre la cantidad de columnas y luego la cantidad de filas que necesitamos, en este caso de 5x6. Una vez que tenemos la cantidad necesitada, hacemos un clic. Ya tenemos la tabla armada.